Buscar con quien nadar Buscar con quien nadar Pide que me quede, que el calor que me convence Te dice que no lo piense, que espere que comience Ya viste como me puse, son las olas que me inducen Hacen que la raya cruce, me dicen que nada pasa y se pasan Ya no hay que rogar, yo me quiero quedar Buscar más de tomar, buscar con quien nadar Ya no hay que rogar, yo me quiero quedar Buscar más de tomar, buscar con quien nadar Pide que me quede, que el calor que me convence Te dice que no lo piense, que espere que comience Ya viste como me puse, son las olas que me inducen Hacen que la raya cruce, me dicen que nada pasa y se pasan Buscar más de tomar, voy a poner ¡Suscríbete! Ya no hay que rogar, yo me quiero quedar Buscar más de tomar, buscar con quien nada Ya no hay que rogar, yo me quiero quedar Buscar más de tomar, buscar con quien nada Buscar más de tomar, buscar con quien nada Si tú estás dejando interrogar, me siento que te daré Buscar nuestra palabra, buscar nuestra palabra